Vamos a informar sobre la situación de inseguridad, la violencia en Zacatecas. Acabamos de terminar nuestra reunión con ese propósito. Se va a dar a conocer un plan para reforzar las acciones que se están llevando a cabo. Y como lo expresamos anoche, vamos a seguir apoyando con todo, con nuestra solidaridad, con recursos, con elementos de la Guardia Nacional, con todo lo que se necesite, se va a seguir apoyando a Zacatecas. No están solos los zacatecanos, cuentan con el apoyo del gobierno federal. Y lo mismo podemos decir en cuanto al apoyo al gobernador de Zacatecas.